¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminutos Apócrifos con Draco y la Maos. Bueno chicos, hace un minutito estaba hablando con Schneider, importante lo que voy a decirles ahora. Manden por favor toda la información que tengan sobre el... ...información sobre química secundario segundo y tercer año a la casilla de correo electrónico que tienen abajo en el mail. Y todos le vamos a dar un conjunto de tareas bastante grande a Schneider porque el cabroncete tiene que hacer cosas del colegio que yo le voy a estar atentando, ¿vale? Porque estoy tratando de ayudarle un poquito en lo que es lo de secundario. Así que vamos a hacer una tarea inclusiva, vamos a volverlo loco entre todos porque él me hizo el hashtag de MijarcoDragon y voy a tener que subir el mapa. Con todo lo poco que tengo que hacer yo, tengo que subir el mapa más el pay de mods. O sea que básicamente el señor me la ha propuesto bastante terriblemente. Así que en venganza le vamos a dar tarea del colegio secundario, pónganle, él está haciendo un curso aparte. Que le va a encantar, no saben, lo va a dejar en las nubes a él. Voy a poner el disco de música, a ver esto que tiene. Por aquí y hoy haremos cosas, haremos cosas, quédense tranquilos. Miren esta música, esta música era la que tenía un minecrafteo que ya es muy famoso al inicio de su minecraft. Voy a poner una macetita por aquí. Bueno, ya está que me está... Demasiado, demasiado que después no se escucha mi dulce y ajetreada voz. Voy a poner esto, ¿vale? Y por cierto, muchas gracias por las vistas, por sobre todo que hayan encontrado el canal. Ya sea por alguna promoción de canales o algo que hice. En este momento... Estoy contentillo. Hola, que tengo mascotas. Había uno que sacaba peces del agua, que era el mono, ¿no? Me va un poquito jodido de FPS el mapa. Así va a irme mejor. Y el minimapa lo tendría que sacar. Voy a darme la visión nocturna y me voy a ir a acostar. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? No sé si les prometí algo en el capítulo anterior porque ya han pasado muchos días. Hoy es lunes, no subí capítulos. ¿Por qué? Porque se me fue la flapa y subí capítulos los días sábados. Los fines de semana por lo pronto no subiré capítulos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es demasiado lo que hago día a día con la serie, ¿vale? O sea, no me da... No es que ya no me dé tiempo, soy físico. Es que ya literalmente no me da el tiempo para traer todo el conjunto de contenido. Así que si algún día les falta un capítulo de algo o cualquier cosa... Los capítulos están grabados, siempre los trato de procesar, pero justo 10 minutos me había quedado sin capítulos y tenía que grabar otra cosa. De LOL estoy cubierto porque con Schneider nos hemos puesto las pilas bastante y hemos sacado unas partidas de LOL que alucinas. Una cantidad de partidas impresionantes. Con los chicos no, porque no los he encontrado. Tienen horarios un poco más extraños de lo que yo estoy acostumbrado. Espero que las patatas me den bastante experiencia y no me laguen tanto. Maté pollos, pero aquí conseguir niveles de experiencia está siendo un poquito más difícil de lo que yo pensé. Me gustaría encontrar un lugar alto desde el cual se maten los mobs y decidir en este capítulo a dónde ir. A mí me parece que ir viendo de ir a la última tortuga, la tortuga esa que queda en el cielo, que está por... Podríamos ir a reventar ese spawn, aprovechando que es de día. Y tenemos que ir a la prisión. En esa prisión van a aparecer muchos enemigos, sobre todas las cosas zombies. ¿Por qué? Porque yo puse esos zombies ahí. Yo recuerdo cuando creé este mapa que puse muchos zombies ahí arriba. Mucha criatura a poco de vida, que no sabe qué hacer con su vida más que matar, ¿sabes? Tipo asesino, sueldo, mal pago. Exacto. ¿Cómo sabes de esas cosas, la maus? No sé. El tiempo lo dirá. Si quiero ir a esa prisión y el lugar más justo para ir, me parece que va a ser ir desde los peces. Vale, lo mejor sería ir desde el escorpión. Tengo que fijarme porque ustedes saben que de bloques... Uy, lagazos. Vamos muy justo, lo que se dice justo. Recuerden que en el anterior episodio dejé todo esto... Uy. Dejé todo esto bonito, puse dos cuadros, todo, todo muy heavy. En Nether se descargó el mapa sin mods, su computadora no soportaba los mods. Aquí están Willy, Willy y Stacks. Vale. Voy a llevarme bloques. Aquí tenemos el lápiz lápiz lápiz. Que lo voy a dejar acá arriba. Me llevaría... Voy a llevarme para hacer antorchas, ¿sabes? Pues que hace qué. Me dije que voy a decir el efecto de visión nocturna allá arriba. Y no va a ser nada agradable. Ni para su vista, ni para la mía. Necesito bloques. Tengo un hacha encima, sí, tengo un hacha. Me tendría que... Hace un frío, macho. Me está... Estoy bastante mal. El invierno me tiene... Para los que estén en verano, para los que sea verano en sus países y tengan la gloriosa oportunidad de estar calentitos, ahí abajo del sol. Yo el verano lo paso tapado, ¿sabes? Uy, hay un Enderman allá, voy a sacar madera del árbol. El verano lo paso tapado. O sea, yo soy de los locos que en verano hace muchísimo calor y no lo siente, ¿saben? Pueden hacer 40 grados y yo estaré entrenando. Que levanto la temperatura a varios grados de la habitación cuando entreno. Y seguir. Y no me deshidrato nada porque se ve que es súper adaptado al calor. No pasa lo mismo con el frío. El frío lo paso tan mal, macho. Tan mal. Es... Las manos se me congelan. Es una cosa terrible. Si ustedes ven que algún día no... Algo y digo, chicos, se cortó hasta acá porque me putaron las manos. No por otra cosa. No, en serio. El frío lo paso terriblemente mal. Y hay un bicho, un jefe de no sé qué. Me gustaría terminar esta serie yendo al End. El problema es que cada tanto hay explosiones en este mapa y tengo miedo de que el mapa del End se me haya ido a tomar por salvo. La misión aquí es armarnos, encantar, yendo a las diferentes islas, encantar una buena armadura y llevarla al Nether. Para eso necesitamos protección contra el fuego y si hay algún bicho que nos sirva para protegernos contra el fuego, mucho, pero mucho mejor. Este árbol lo pienso depredar todo. No quiero que quede mucho árbol para después. Serán los primeros minutos del video reventando un árbol y después yendo a la prisión. Snyder se me adelantó y sin mods ha ido al cine del pack de mods, del mapa. Me dijo que era bastante jodido, muy jodido. Ya tienen el mapa lo tienen en una lista de reproducción o en la misma lista de reproducción con un tráiler que explica un poco todo cómo se puede jugar el mundo, cuál es el pack de mods que se tiene que descargar. Por ejemplo, subiré el mapa de mi Harko Dragon al fin, que Snyder inventó el maldito hashtag para que lo suba. Simplemente para explotarlo, no es para otra cosa. Hay que entrar al mapa, ver las cosas que he puesto. No sé si le va a poner mods porque no creo que su computadora se banque tantos mods de seguido. Tal vez saque algunos mods o un poco reviente todos, no sé. Hizo algo parecido con el de maldad y bondad. Por cierto, el mapa de maldad y bondad está subido a YouTube. Este es jefe, ¿no? Enderman to Starkey. Vale, hay un problema. El problema es que en el de maldito se aparece aquí. Vale, ahí está la línea de... Hizo el cartel. Y voy a tratar de pirarme de aquí. Vale, me está dando lagazos. Y no me quiero enfrentar a nada mientras me esté dando lagazos. O sea, en este capítulo voy a tratar de no enfrentarme a nada hasta que se me estabilicen los FPS que le falta. Supuestamente va bien. Ponele, ¿no? Así de gracias. Cada tanto algún lagacito me va a dar, pero... Todo bien. La prisión está allá. Como les dije, la mejor idea es subir desde la bruja. Desde la bruja piruja. Que me acuerdo que el cofre que estaba arriba lo agarramos. Lo obtuvimos con cinco dedos de descuento. No es robar. Es decir, cinco dedos de descuento. Es decir, yo me acuerdo que una vez era chico yo y tenía un compañero de clases. Que un día entro yo a la clase y tenía un juguete. Que era una especie de juguete que estaba muy a la moda en ese momento, ¿no? Y al principio no entendía. Y me dijo... Le pregunté cómo lo conseguiste. Serían unos... Terribles mis compañeros de colegio primario. Y me dijo... Lo conseguí con cinco dedos de descuento. Y yo dije... ¿Será una marca? ¿Una empresa? Algo de eso, ¿no? Porque yo en ese momento estaba aprendiendo que eran empresas. No sabía que no eran las empresas esas. Y el tipo me dijo... Con cinco dedos de descuento. Y digo... ¿Qué empresa... ¿Qué empresa tan interesante que anda regalando cosas a los chicos? Y después me lo enteré. Que decir cinco dedos de descuento es lo mismo que decir... Mira, tengo para hacer una cama... Una cama de tres plazas para mí solo. Terrible, ¿eh? La soledad. Y bueno... Desde que aprendí que era eso, me di cuenta que ese compañero era... Era un chico que conseguía las cosas de mala manera. Así que chicos... Recuerden, nunca se tienten en ese tipo de cosas. A ver... Una vez, cuando uno es chico, un calamelo. Sin saber que es bien la ley. Pero ni siquiera eso. Porque eso... Eso marca conducta. Y si ustedes se marcan una conducta. Como esas desde muy chicos. Después pueden terminar cualquier cosa. Así que... No hagan ninguna de esas cosas. Siempre lo bueno es... O esperarse un poco. Tener un pequeño trabajo. Ayudar a la madre. ¿Por qué estás en el Perla de Enderman? Ball of Teleportal. Ponele. Bien. Después de ver las bolas de la teletransportación. Vámonos de acá. Más fría. Más... Más fría. Y calculadamente llamadas Ender Pulse. Voy a ver si... Eh... Se cocinó lo que... Se hicieron un poquito las patatas. Esto voy a esperar. Voy a ver si vuelvo. Es que tendría que encantarme algo antes de ir a la prisión. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a usar el polvo de hueso que tengo. Que no sirve para nada más que para... Macho. ¿Qué me pasa en la nariz? Tengo una picazón. Eh... Voy a usar el polvo de hueso. Que me saque de estos huesos. Tengo varitas de... Para hacerme pociones, eh. Polvo de hueso. Saco. Y vamos a... Eh... Quitar. O sacar los cultivos que tengamos. Eh... Me está picando mucho la nariz y no sé por qué. ¡Ah! No sé por qué es. Uy. Me piqué de un santo tonto. Vale. Voy a... Así. 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 Yo me imagino que las patatas... Me darán mucha experiencia. Si saco muchas. Bueno, obviamente. Eh... A esta altura me imagino que muchos niveles de experiencia. No... No sacaré de unas... Uy. De unas patatas. Pero... No como reventar mobs enemigos ni nada. Pero tengo ganas de tener un pico, por ejemplo, de diamante con eficiencia. Para poder pasar la obsidiana de ahí arriba. Bien. No me lo quiero gastar en la armadura porque ustedes saben lo que pasa y... Y no está bien. No. No. No está bien perder las cosas de la forma que yo puedo llegar a perderlas. En este juego. Voy a tener que dormir en nada. Así que fue una buena elección. No... ¿Vieron eso de que cada tanto se salen las cosas? No es que yo les esté pegando. Es que con el clic izquierdo se ve que algo pasa también. Con el clic derecho... Y pierdo a las patatas. Creo que con esto de patatas... Uy. Vale. Vamos a plantar. Ah no. Si esto es una patata podridas. ¿Qué dice? Las patatas podridas resulta que no se plantan. Y si. Resulta ser que... Vale. A mi el frío me hace muchísimo daño. Es más. Una vez. Casi me paso para el otro lado. Por pasar enfrente de la ventilación. De un paseo de compras. ¿Vieron eso que se les dice shopping? ¿A qué se les dice shopping? Allá se les puede decir... Hipermercado o tienda o la supertienda. Es básicamente un lugar donde hay muchos negocios. Que es como tipo un conglomerado de un montón de gente que alquila. No sé cómo se dirá en otros lugares. Me imagino que se dirá paseo de compras. Y afuera esos lugares tienen cuando hace mucho frío calefacción. Y la calefacción tiene algo muy extraño. Que larga todo el frío hacia afuera. Así que básicamente yo... En toda mi sabiduría... Pasé por accidente. Estaba bien abrigado. Y pasé por accidente por uno de esos lugares fríos. Fríos con el pueblo de pingüino. Y lamentablemente tengo una patata venenada para hacerme algo con veneno. Lamentablemente... Pasé por delante de uno de esos. Y fue así. Me empecé a tener sueño. Mucho frío. Sueño y caí. Caí, pero desplomado a enfrentación. Lo último que recuerdo fue el piso viniéndose a mi cara. Y la sensación de mareo, que es lo más terrible que te puedas echar en cara. Después de eso... Básicamente pasaron unas horas. No había nadie en la calle. Era de mañana porque yo iba a la facultad. Estaba yendo a un turno de la facultad. Y cuando me quise dar cuenta, estaba tirado enfrente de... Enfrente de... No enfrente, estaba... Ponele aquí había una salida de aire con rejilla. Aquí. Y mi cuerpo estaba aquí abajo. O sea que el aire pasaba por arriba. Si hubiese estado a la altura del suelo, yo me moría ahí congelado. Así, de risa. Y ustedes no tendrían el hermoso canal de YouTube que tienen ahora disponible ante ustedes. Así que un like porque la mano no murió en su momento. Vale, voy a dejar esto así. Es que me quiero encantar un pico, macho. No hay nada que pueda matar arriba. O sea que puede encantarme algo. No he dejado pollos aquí. Pollas. Pollos. Es que tengo tanta comida ya de repente. Aquí no dejé ni su tía viva. Estoy preocupado en el nivel de los niveles de experiencia que pueda llegar a conseguir en este momento. Pollo. No, en serio. Se consigue muy lento. Voy a ir a matar mobs. Voy a aprovechar. Voy a ponerme en un lugar. Que vayan todos a pastar. Me llevo los panes y los pescabos. Y listo. Y mucho bloque para poder llegar. Porque si no, no llegamos. Y ahí está el pollo Ernesto. Creo que lo llamé Ernesto. O el Aldo. O el Claudio. ¡El Claudio! El gallo, el Claudio. Gran gallo. Mejor persona. El secreto aquí era ir hasta la bruja. Por este cosito de agua. Ahí, al borde. ¿Saben por qué? Porque si me caigo. Pueden pasar dos cosas. Caerme como un tonto. Que va, va, va. Posiblemente sea lo que, lo que más pronto suceda. ¿Vale? Tranquil. Estos son momentos de tensión en la serie. ¿Saben por qué? Hay un pelín de lag. ¿Me preocupa? Ah, no. No me va a preocupar que haya un pelín de lag. Y al final el pack de mods, este, eh, pesa. Porque a Schneider le pesó. Vale, ahí llegué. A partir de aquí es fácil. Bueno, habló el que no tenía que hablar. Eh, voy a sacar. Voy a subir por aquí. Que no puedo. A ver, a ver, a ver. Ahora, sí, ahí se puede. Y había unas escaleras. Aquí. Vale, y estaba la cabeza de la bruja. Que yo puedo subir por algún lado. No, por este. Aquí está. Bien. Y aquí estaba la tienda. Las tiendas de campaña. Que aquí habían picos en algún lado. Voy a dejar por uno. Picos, picos de piedra. Un montón de picos de piedra. Si tengo que reiniciar el Minecraft de algún lado, lo voy a reiniciar desde aquí. Eh, una, una, una choza ardiendo. Un lugar para que arda. Mira, estos son los arbolitos que yo planteque. Planteque. Y aquí está, eh, la prisión. What a Gino fucking prisión. Eh, voy a hacerme el camino desde acá. Aunque también me lo hice por abajo. Y esa prisión tiene una entrada. Aunque ustedes no lo crean. Pero van a ver una cantidad de enemigos ahí adentro. Porque yo me acuerdo que aquí con los spawns me pasé. Dice llanamente. Vale, voy a hacer un camino de salida. Bastante importante hacer un camino de salida. Vale. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien y bien. Listo. Ahí está. Perfecto. Aquí está el mono. Y ya lo sé. No. Ah, no, no. Ah, no. Aquí tenemos el warp al sur. O sea que este es el punto más al sur. Mentira. Ah, no. Debe ser por aquí. Sí, es el punto más al sur que existe aparte de la daña. Esto lo voy a dejar porque tengo que volver a subir por aquí arriba y me voy a picar un poco de obsidiar. Podría bajar a la entrada. Pero como yo soy muy cabrón, lo admito, debe de haber adentro una buena cantidad de bichos. Bichos. Vale. No vaya a ser que por una tontería mía... La... Si me hace un traseo. Vale, ahí viene, ¿no? Básicamente hay gente aquí. A ver, ¿qué tengo de armadura? Tendría que tener un escudo. Tengo arco y tengo cuatro flechas. Tengo el hacha para defenderme. Voy a hacer primero una salida. Tengo que romper los tres bloques siguientes de obsidiana. Por cierto, de obsidiana. No se me ocurrió... ¿De aquí no salía nadie? ¿Sabes? Porque una prisión de obsidiana, en el medio de la nada, en el espacio del mundo, no va a salir nadie. Ni su tía. Vale. ¿Me llegó mal luz de repente? ¿O se hizo de día? ¿Ven? Ahí hay uno. Sí, se hizo de día. Estoy perpendicularmente al sol. Donde esto se me haga de noche, chicos. De aquí no salgo. Vale. Primero voy a romper el... Quieras o no. Esto son un par de... ¿No hay de este litro más? Escucho, ¿eh? Estoy escuchando sol. Bien. Aquí voy a reventar esto. Creo que son dos pisos, ¿eh? Dos pisos así. Pero así, ¿eh? Con unos cojones. Hola. Bueno, decí que vine de día. Decí que se me ocurrió de venir de día, ¿no? Bien. Y lo que son las escaleras están aquí. Vale. Voy a reventar todos los espos. ¿No? No es que sea poco valiente. Es que esto... Las prisiones son otra cosa aparte. Pero aquí... Ah, mira. Ahí están las altorchas. Bueno. Aquí están las altorchas. Levantamos este. Dentro de la celda vi algunos de otros zombies. Mira. Tuve una suerte de que no se haya exponido aquí abajo. De los paréntesis. Ahí está. Y creo que no hay otro piso, ¿no? No hay otro piso. Y vi en las celdas algún zombie. Quiero ver si en las celdas hay algo. ¿Ven? Por ejemplo, este que está aquí. ¿Dónde se entra esta prisión? Aquí. ¿Ven? Reventamos esta. Del tipo de venir. Bueno. Eh. Un bicho. Un bicho. Toma. Y otro. Ahí está. Y niveles de experiencia que no puedo agarrar. Sí, vienen a mí. Ve cómo vienen. ¡Venga, pichicho! ¡Venga, pichicho! Ahí. Listo. Aquí no hay nadie. Básicamente, llegué a 28 niveles de experiencia y me he quedado muy bien. Más ancho. Más ancho que largo. Vale. Y voy a fijarme arriba porque sé que arriba había otro. Aquí ven. Aquí hay otro. Toma. Toma. Ahí hay dos, creo, metidos en la misma celda. Ahí está. Y niveles de experiencia que viene a mí. Bien. Mira, pensé que iba a ser más poderoso esto. Al final era una pinturita. Vale. Aquí hay dos. Tres. Cuatro. ¡Hola! Toma niveles de experiencia. Uno, dos, tres. Tres. No sé dónde vi cuatro. Vale. 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 Listo. Y aquí voy a abrir para simplemente agarrar. Listo. Y me he quedado tan hondo con 29 niveles de experiencia. Me gustaría algún que otro nivelaco. Pero no voy a apurar. Este lugar ya está. Este lugar ya está. Lo que voy a hacer va a ser agarrar esta notita. Esta. Y cuando llegue me imagino que me quedaré a las puertas de los 29 niveles de experiencia. ¿No? Al nivel 30, digo. Y si no, me cargo algún que otro bicho y me dará o me pongo a quemar madera. Yo qué sé. Pero ya estamos, ¿eh? Vale. Sería muy cutre. Muy cutre tener que quemar madera para conseguir niveles de experiencia, ¿eh? Vale. Por aquí bajo. 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 Vale. Por aquí. Despacio. Sabes cómo tienes que ir. La mouse. Bien. Acaba de decirme que apareció un jefe de esqueleto en algún lado. Por ahí arriba. Preocupante. Vale. Hacemos así. Otro más. Ahí estamos. Listo. ¡Eh! Perfecto. Perfecto. Entro, rompo spawns y salimos. No necesitaba nada más. Ahora, en vista de que el capítulo se está acabando, ¿han buscado en internet? ¿Han buscado en internet las cosas que han buscado en internet? ¿Le han dado like al video? La pregunta es, ¿le han dado like al fucking video? Porque si no le dan like, yo me voy a poner trisongo. O sea, fiero, ¿eh? No, es un chiste. Aquí denle like si les gusta. Si no, a pastar. Todos los youtubers que piden like, así de forma desesperada. Eh, eso sí. La tontería de pedir los likes tienen que estar. Porque eso en todo canal de YouTube, que se crea medio respetable. Y esto sí. Eso sí. ¡Pequeño! ¡Humilde! Pero respetable es este canal de YouTube. Así que, a respetarlo. Vale, bien. No solo me quedé abajo de las puertas, sino que me quedé las puertas más afuera que adentro. ¿Por qué sigo escuchando? Tengo ganas de matar algo. Pero no sé el qué. Y no hay... Ah, vale, ove. Ah, para algo... Mira, de dónde voy a terminar sacando... Ah, niveles de experiencia para encantar. Para encantar. De una fucking oveja. Me tendría que llevar siempre las alas doradas encima, porque al fin y al cabo... Son... Una vida, si me... Qué pelotudo que soy. Eh... Claro. Es básicamente gastar enderpest por sobrevivir. Eh, ¿de las ovejas? Yo escucho... Oh, mira dónde se meten las ovejas. Es que claro, si son medias torcas las niñas... Vale, dos. Y aquí no hay más. Y sigo escuchando ovejas. Las escucho. I will kill them. Vale, ¿qué hay? Joder. Como que no me lo hago joder. Escucho más ovejas por algún lado, pero no sé dónde. No sé el en dónde. Vale. Aquí hay otra. Quedan pocos niveles si se ponen a pensar, ¿eh? Pero son unos bloques y una carne. Unas carnes que me vienen bárbaro. Podría... Tal vez poner roca a cocinar. Es que estoy apurando mucho para poder conseguir en este fucking capítulo nivel 30. Tal vez estoy apurando demasiado. Si me pareciese algún enemigo encima de la casa, yo no criticaría a nadie. Hola. Hola, hola, hola. O el pollo. ¿Sabes? Que el pollo me pusiera un huevo que salieran 20 pollo del huevo. 20 pollitos del huevo. 20 pollitos del huevo. Vale, pongo esto acá. Creo que tengo más muton seco arriba. Aquí, en crudo, sin cocinar. Vale. Muton seco. Le pongo esto aquí y... Me estoy quedando bastante corto. ¿Vale? Voy a dejar bloques. Aquí arriba para que no me vuelva a pasar de quedarme sin bloque. Y vamos a un lugar más. Vemos si podemos conseguir los niveles de experiencia que me faltan. Esperen que le voy a pegar esto. Y voy a dormir. ¿Y a dónde vamos, chicos? Porque podemos ir a algo chico. Algo chico. Algo que no ostente tanto. Por cierto, me estoy apoyando sobre la estufa. ¿Sí? Ya sé que tengo un frío de... Tengo un frío de esos que escarmientas al sentarte en la silla. Vale. Tengo ganas de ir a la tortuga, pero no sé cómo... Ahí hay un spawn que puedo romper. La tortuga a la que tengo que ir está allá. Tengo que hacer unas escaleras desde el lobo. Y para ir al lobo... ¿Yo qué hice para ir al lobo? Básicamente tengo que hacer un caminito. Vale. Tengo que hacer lobo-tortuga. Razonablemente interesante el camino que tengo que hacer. Primero voy a hacer una escalada hacia arriba desde aquí. A ver. Tengo pocos minutos para hacer esto. Así que apurando. Ya sabemos dónde está el portal al NED. Lo único que falta es encontrar un teletransporte. Que yo sé que puse... No portal sino teletransporte al NED. Y... Listo. Y solventado. Vale. 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 Yo estoy esperando un electricista, por cierto. Porque se ha quedado sin luz una mitad de mi casa. Y estoy esperando un electricista. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? La persona que pensé que fue a buscar el electricista. Estoy básicamente sin entrenar para que se entiendan. Hace varios días saliendo a caminar. Estoy con un nivel de estrés en este momento. Que estoy diciendo las cosas sin ese. ¿Se dieron cuenta? Hace bastante tiempo. O si no hago eso. El problema que me pasa a mí cuando no entreno. Que me empiezo a tensionar. Me empiezo a poner nervioso. Y no es lindo para la gente. A mí ahora estoy grabando. Estoy desestresando. Yo no pensé que grabar iba a ser... No es tan efectivo como entrenar. Como entrenar... Entrenar para mí es un pequeño... Vale. Es un pequeño estímulo para seguir haciendo cosas interesantes. Dijimos dirigible. Para ir arriba del dirigible, claro. Hice una tontería. Que es hacer hacia arriba. Cuando en realidad voy a hacer así. ¿Qué tontería que voy a hacer? Vale. Que se pueda accesar por tres lados. No importa. Así. Vale. Esto lo quito. Esto lo quito. Me subo por aquí. De aquí a 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 aquí. 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 Y a buscar las escaleras porque no sé dónde están. Ojo. Y me estoy marcando un parkour. Aquí. Vale. Ya vi los bloques de slime. No voy a hacer clic. Bajo ningún punto de vista. De ninguna forma. Ni tamaño. No sé por qué hay un zombie ahí. Aparte ahí, eh. Y debe ser de noche. Yo con la visión nocturna puesta. Vale. Quiero ver dónde está, eh. Vale. El lobo está para allá. Ahí está la casa de la que me tiro. La cual ya está explorada. Aunque no haya construcción hacia esa casa. No sé si ven. En este momento se me está cerrando lo que viene siendo el tuco. El tuki-tuki. Vale. Bien. 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 Listo. Y ahorra. Andorra. Tengo que ir al lobo. Eh. Que esto tengo que hacer. Tres paredes de narices de caminata. Ven que esté diminuto. Y ahí está el cine. Me dijo a Snedder que eso es una flor de trampa mortal, eh. Yo no sé si ir. Pero bueno. En algún momento tendremos que ir. Tal vez en el siguiente capítulo. Quién sabe. Ahora aquí está el lobo. Yo le tuve que haber hecho un agujero aquí. La coliflor. O no. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a aprovechar la cola. Voy a aprovechar la cola. Como una mujer muy bonita. Voy a aprovechar la cola. Eh. El que haya notado ahí el pequeño guiño que hice. Entenderá. Vale. Tengo que hacer una escalera. No sé si tengo bloque suficiente. Igual le saco el perro. Después el perro. Y no hago unos bloques. Dicen que si se estiran los genes de una cadena genética. De ADN. Se puede. Eh. No. Creo que. Mide varios metros de largo. Hay algo que no me suena. Vale. Después lo voy a investigar bien. No quiero. No quiero tirar. Pero es larga. Eh. Me gustaría. ¿Saben qué? Haber estudiado genetismo. Debe ser una carrera tan apasionante. Biotecnología también lo es. Ojo. Pero yo lo. No. A mí con todo eso. Ya. Ya. Me tenía medio. Medio tostado. ¿Sabes? Ahora soy lo que soy. Y muy contento de serlo. Es que al final. Muchos dicen. La facultad. La facultad. Pero yo. Que tengo un par de cursos de la facultad. Les voy a decir una cosa. Si tu país está en una mala situación. Y no. Haces una carrera en la facultad. Tienes que fijarte. Que tu carrera de la facultad. Se va para algo. En tu país. Porque. Ahora mismo. Tenemos una fuga de mentes. Terrible. Y es. Apenas se termina en la facultad. Tienen que hacer. O irse del país. O. Eh. O trabajar de otra cosa. Y. Tirarte. Si. Tienes que irse a la facultad. Ven. End. Tengo el warp. Book del end. Ahora. Eh. Aquí en esta cosa no había nada más. Solo este bloque de esmeralda. Que. Voy a ver si lo puedo agarrar. Pues no. Pues. Muy bien. Vale. Aquí no había nada más. Creo. Yo lo único que recuerdo aquí. Importante es ese bloque de lent. Ahora. Si hay algo. En algún lado. Ven. Un cofre sin más. Vale. Ese fui yo troll. Troll. Bastante troll. Porque pensé que aquí se iban a generar enemigos. Pero parece que a esta altura. Y nada. No. Me voy volviendo a la casa. Ahora es llegar a la casa y terminar el video. Así que nada chicos. Me costó más venir hasta aquí. Que agarrar lo que había. Así que nada chicos. Espero les haya gustado mucho este capítulo. Recuerden mandar las cosas de química y de coso al mail. Crislook. Con dos S. Si tienen alguna duda o cualquier cosa. Petición. Cualquier cosa. Ponerla en los comentarios. Darle like al video. Suscribirse. Activar la campanita. Y compartir. Compartir. Que esto tiene que llegar a más gente. Aunque sea. Aunque sea poco entretenido. He visto el otro día. Gente con. Millones de suscriptores. Que. Ponía un bloque en Minecraft. Y no hablaba. Saben. Ponía bloques. Y no hacía gameplay. Por lo cual yo entiendo. Llega a mi entender. Hay un esqueleto ahí. Donde sea jefe. Me voy a cagar vivo. En todo. Porque tengo. No sé si se dan cuenta. Que en este momento. Llegar a la casa. Con el Warp de Len. Encima. Es lo más importante. Que he hecho en esta serie. Hasta el momento. Bueno. Pero igual acá. Allá abajo medio seguro. Compartir. El canal. Es quizás la cosa más importante. Que pueden llegar a hacer. Desde su. Desde sus asientos. Para el canal. Para por el canal. Y para por su amigo la mausa. Y por cierto. Antes de que se me olvide. Si alguien sabe algo. De. México. De México. Hubo un lugar. Que ahora no me acuerdo bien la ciudad. Que nuestra amiga Mari. Que es la que me hizo. Esa caricatura. Que yo puse en el banner. Sobre mí mismo. ¿Sabe algo? De alguna evacuación. Estuvieron en. Esto es importante. Estuvieron en una inundación. Hace poco tiempo. Básicamente ayer para mí. Esto lo verán. Hace dos días. No tengo noticias de ella. Me llamó preocupada. Traté de ayudar en todo lo posible. Desde acá. Diciéndole. Que tenía que hacer ante una inundación. Todo. Tenía la computadora conectada. En un momento. Se le desconectó. La luz. No sé si la luz. El internet. El tema es que. No aparece un estado en el Skype. Es importante que esto se transmita. Porque no sé. No sé. Ni. Ni por el momento. La gente intermediaria que la conoció. Que yo me pude contactar. No sabe que pasó. Así que. Estoy un poquito preocupado. Y por favor chicos. Esto no lo. Quizás lo escuchen en el siguiente capítulo. No quiero que quede en nada. Es bueno haberme acordado. No quería empapar un poco el episodio de esto. Pero sí estoy preocupado. Así que chicos. Si saben algo de la. De la situación de México. Si tienen un número para contactarse. Pásenmelo. Por favor. Yo no conozco en este momento cosas de México. Sí le pasé un par de cosas. Sé que habían botes de rescate. Que fue. La cadena. La cadena de. Para evacuaciones. Y después no sé nada más. Así que nada chicos. Ese es un pequeño pedido de mi parte. Para tratar de ayudar a una chica. Espero que les haya gustado mucho el video. De ser así. Denme. Den un buen like. Y más que nada. Traten de. De eso. De si saben algún. Dato. Información o algo. Pónganlo en los comentarios. Y yo les voy a estar. Terriblemente agradecido. Así que nada. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau. Chau. Chau.